Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia Todos y visitar nuestra página web GerenciaParaTodos.com Bien, este programa de Gerencia para Todos está aquí en TNORadio.com, la primera radio web de Venezuela. Un detalle interesante a destacar desde el punto de vista económico es la información que suministra Cavidea, que es la Cámara Venezolana de la Industria de Suministro de Alimentos, quienes presentarán una lista de materias primas que puedan pasarse a tasas SIMADE. Esto es un signo interesante porque muchos de estos rubros tienen una tasa preferencial mucho menor, pero que, aunque sea así, el suministro de esta divisa no llega eficazmente para poder adquirir los bienes alimenticios, de modo que este sector empresarial prefiere adquirir esos productos a una tasa superior, pero que efectivamente sea posible obtener esos dólares para poder abastecer el mercado del sector de alimentos de nuestro país. Entonces, este sector Cavidea va a presentar un plan de divisas que bien pudiera pasar un cambio de casi 200 bolívares por dólar. De esta manera, será posible tener un suministro seguro de alimentos a abastecer debidamente los mercados, según opinión de Cavidea. En nuestro análisis, el análisis que nos suministra nuestro aliado AXN3Tank.com, nos indica de una manera muy sencilla que el mercado, al final, las leyes del mercado, las leyes universales del mercado, siempre terminan por imponerse porque el mercado funciona de una manera orgánica, y aquellos bienes que son, digamos, necesarios y que tienen una demanda que los economistas denominan inelástica, es decir, que independientemente de cualquier circunstancia, la demanda se va a mantener constante. Y ese es el caso de los alimentos. Independientemente del precio que tengan los alimentos, siempre van a ser demandados porque son bienes de primera necesidad. De ahí que esta estrategia que está sugiriendo Cavidea, tenga total validez. En otras palabras, es necesario hacer factibles los proyectos. Hay proyectos que se formulan de una manera ideal, pero que en la práctica no son posibles. Por eso Cavidea propone esta fórmula, de crear una estrategia para adquirir alimentos a la taza CIMADI. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela a través de la señal de TNORadio.com Ya regresamos. ¡Gracias!